Buen día, ya está preparando ya. Ya vamos a hacer esto. Ya no hay favor, pique el chile, lávelo y todo. Como se llama lo que le puse, los comilos, ¿no? ¿Tú vas? Comido. ¿Cuál es? Sí, así es bien, pero es que sí te traje. Aquí solo vive sal, pimienta, ajo y ceboll. Y la salva. Ah, sí. Es comido. Vamos a echar la sal. Aquí vamos a estar compartiendo con doña Norma. ¿Encontrarías tus cositas de los abuelitos, Wendy? ¿Ah? ¿Encontrarías tus cositas de los abuelitos? A ver, fui a hacer una avería yo ayer. Le fui a mover la mesa a doña Cumbia. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Pero sí le dejé enseñado cómo, dónde le había dejado su mesa. Sí, a los abuelitos. Sí, a los dos, les dije. Ah, dijo, hoy sí está bueno, dijo. Wendy está durando los pescados. Sí, tal vez no se va a poder ver un poquito claro, porque el abuelito hasta allá tiene solo un poco, tiene la distancia de la cocina. Ajá. Tal vez no se va a poder ver bien, pero ya ahí vamos, ya con el pescadito. Sí, ya le di la primer vuelta. Bueno, Wendy ya hizo la ensalada. Sí, mire qué rico se mira. ¿Cómo se llama la ensalada? Ensalada de repollo. De porroyo. Y bien picadita. Rico, ¿no? Ensalada de repollo con la mecharrita. Ahí está, mi amor, aquí está. Aude, mi amor, ¿qué está haciendo? Aquí, está haciendo los camarones. No pega el mecho, ¿verdad? No. Dijo la tía, dale. Los camaronesitos. ¿Qué trae un camarón? Bueno, cuéntame, ¿verdad? Sí, Wendy mandó a comprar aquí. Con un muchacho. ¡Pescado! Pescado, vamos a comer pescado hoy. La mecharrita está frita también. El camarón, la ensalada. Así está el dedo, la vida así platica todavía. Yo como lo regaño. Y la nena no fue así. Ella clarito hablaba. Pero ese chapetón todavía. Es que también es que yo no lo confíen. ¿Te haces que le echaría el chirmol? Fíjense que ahorita ya le asamos al tomate, un chile grande. Y luego le voy a picar cebolla y su cilantro ahí. Para comer. Con chile, ¿verdad? Con chile. Pero nomás que la hace usted porque Wendy se pasa más. Sí. Más el chirmol, dice. Así es la... Así es la... A ver, ella habla más claro que él. Sí, sí, hace rato la escuché yo. Sí, hace rato la escuché yo. Tal vez por su dientito me puede hablar. No, 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 no. No, no, no. Ni miro creo. Yo creo que no. Igual. No, no, no. El pastel. Y después ya dijo. Ya vi mi pastel de él. Ajá. Tardado también. Ajá. ¿Usted quiere almorzar primero o quiere recibir una sorpresa? Tal vez le pasa lo que a mi vecino es que le dijeron que le llevaban un carro que se los enfermo Pero ahora le estoy preguntando, ¿Quiere recibir usted primero la sorpresa o después del almuerzo? Decisión, caso cerrado dijo... ¿Quién deja ni a Laura? Todos en acción hoy Todos en acción... Ah, usted que vino ayer, sí, de verdad Ayer el periquillo se fue para el lodo No sé que hay el periquillo ayer Que la vamos a la mesa Y como que el lodo pues ahí patinó el periquillo pero se caía Como laje la mesa de ahí La Yami va de cuidar a su papá toda esta Y Yami que quería la va más atrás Casi me hacen las camaronias, ¿no? Ya se ya está Buen día Buen día ¿Ya? ¿Sí? 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 Señor Amado Bendiga a los que están lejos también, Señor Bendiga a esos alimentos que vamos a tomar, Señor Jesucristo En tu dulce nombre Te lo suplico, Padre Bendiciones para todos, Señor Los que han estado conmigo, Señor Jesucristo Y así te pido, Señor, que los sigas guardando Donde quiera que vayan, Señor Tú vayas con ellos, Señor Amado Amén Gloria Ay, la gente ¿Destape el... Uh, Wendy, Wendy ¿Cuál? No, 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 ya, tú ahí Ahí están los pescados, ahí están los camarones, una ensalada Y el chimol El chimolito Bueno Vamos a... Allá viene mi mamita, mira Siente ese daño normal Siente ese daño normal No se preocupe mi vida Este es un chile para los patos Hermana Norma se usa hacer una ensalada ¿Oye? Tú sabes, están los chiles de poquitito La armonía La armonía pues Cómo trabajan las tías Si gozoso trabajamos Y ahora a ver qué fue a buscar Siéntate papito Siéntese, va a comer No se lavo su manita Usted come chile mi amor ¿Sí? ¿Cómo pero luego me agarra picazón? Ah, entonces nada más echar un poquito de aquí ¿Pero sí come repolla también? No me encanta ¿Eso sí? Ah, bueno ¿Pero el pollo sí comemos? Ah, eso sí Bastante de todo eso sí Pero el resto de chile luego me pica Sí, yo también Ah, sus pies le agarra picazón Por comer mucho chile Por comer mucho chile Aquí hay tortilla, a ver Una vez ¿Dónde está mi papá que venga a comer? La canchita ¿El yéser? ¿Cómo? ¿Yéser? ¿Qué le vas a comer? Ahí pongan el mismo Va a lavarse las manos y vayan a comer conmigo ¿Está a cerveza? ¿Sí, pues? Sí Mirca, miranda, niña Norma irá ¿Para querer coca, doña Norma? O naranja El sabor Me falta la llame Y la aura Y yo dijo taco Ah, sí No, pero No, pero Eso es No, 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 no No, no, no No, no No, no No Ya lo va ¿De qué viste? A ver No, no Bueno, ahí ya están ya comiendo toda la familia de doña Norma Aquí muy felices, mire a Aure el nene para todos lados Él alcanzando una cosa, alcanzando otra Bien atento Sí, bien atento, tan lindo mi papa Nomás que hay que ponerle la placa porque se le acabaron Jajaja Ella venía con dos banquitos, eh Sí ¿Come papa? Come, mi amor lindo Come cositas Come, mijo ¿Cómo está el papito? Vamos a dejar entonces que la familia disfrute de su almuerzo Y en un ratito más seguiremos enseñándole otro poquito más de la sorpresa que hay, Baweni Mami, afi ¡Hala! Mami 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 Mami